¡Suscríbete al canal! Los mil suscriptores, pero muchas gracias por eso, muchas muchas gracias por los mil suscriptores y por supuesto a todos por los comentarios, por los likes y siempre, siempre, siempre por ver los vídeos, ¿vale? Bueno, vamos a comenzar, tengo muchas ganas y quiero que estos tutoriales sean rápidos, así que vamos a ir a lo que hay que ir, vamos a tener que crear prefabs de nuestro personaje y del game, ¿vale? Es muy sencillo realmente, vamos a coger este objeto de aquí de game, lo estoy viendo, ¿vale? Lo vamos a arrastrar aquí, ¿de acuerdo? ¿vale? Game, nos ha puesto el plane, así que realmente el plane no lo queremos. Voy a eliminarlo, vamos a venir aquí y el plane este de aquí no lo quiero, me lo voy a sacar fuera, eso es. Y ahora game solamente va a contener la cámara, la luz, fíjate, la podemos sacar también si queremos. De hecho sí, la voy a sacar fuera, event system, hole spool y todo esto deberíamos dejarlo dentro, ahora sí que sí, ¿de acuerdo? Game, aquí dentro. Ya está, ¿vale? Este que estáis viendo aquí es otro que tengo hecho de antes, este game es este, ¿vale? Todo correcto, este es el que acabamos de crear, ¿de acuerdo? Pues necesitamos meter también el personaje aquí, eso es, nos pone personaje 1 porque yo ya tengo este de aquí. Esto lo hice hace mucho tiempo y están desfasados, entonces me interesan este y este, ¿de acuerdo? Vamos a irnos a la escena del mapa que si aún no tenéis, es decir, si aún no tenéis un mapa, os dejo un tutorial por aquí para que, bueno, una serie de tutoriales por aquí para que diseñéis vuestro propio mapa según el estilo de juego que queráis hacer. Yo ya tengo el mío por aquí, ¿de acuerdo? Fijaos, que yo ya tengo una cámara aquí y tengo una luz direccional y tengo la escena que sería el propio mapa, ¿no? Bueno, pues lo que voy a hacer es venirme aquí a prefabs y voy a poner el game, lo pongo aquí. Ahora va a haber dos cámaras, así que me voy a cargar esta. Bueno, toma por culo. No sé de qué carajo habla esto, no sé qué error es. Creo que es de algún asset que tengo en el mapa. ¿De acuerdo? Lo siguiente que hay que hacer es meter el personaje. Tan sencillo como esto. Tenemos que pasarle el Inventary Viewer y el Item Viewer al personaje, ¿de acuerdo? Fijaos. Tenemos que poner Item Viewer aquí e Inventary Viewer aquí. ¿Lo probamos? Vamos a ver. Aquí estamos. Uy, estos artefactos de luz no tienen nada que ver con lo que estoy haciendo, ¿eh? Con lo que hemos hecho no tienen nada que ver. Voy a ver por qué este fallo, este glitch tan chungo. Sinceramente no tengo claro por qué. Si os encontráis con este glitch, ¿vale? Ya he descubierto por qué es. Es una puta locura, no entiendo por qué. Me he vuelto muy loco intentando descubrir cuál era la causa. He cometido un error catastrófico que además me ha destruido parte del proyecto y he tenido que repetir parte. Pero bueno, para que veáis hasta qué punto una tontería ridícula puede llegar a joderte y a volverte loco, ¿eh? Fijaos. ¿Veis dónde pone aquí en la cámara Near? Pues poned un 3. Y ya está. Solo eso. Pero loquísimo. A unos niveles no os podéis ni imaginar las liadas que he hecho. Madre mía. Un 3, ¿vale? Un 3 ahí, sin más. Es lo único. Es lo único. Bueno, gente. Solamente mencionaros una última cosa. Estoy viendo cómo arreglar el tema de las animaciones. Parece que simplemente no es el tema de Fuse Mixamos, sino algún tema de configuración de las animaciones. Estoy tratando de averiguar cuál es y además encontrar alguna colección mejor de animaciones. A ver si en algún momento las podemos sustituir porque esto es realmente horrible. Con el anterior personaje se notaba menos, pero esto realmente es horrible. Estas animaciones son feísimas. Yo lo siento de verdad porque van demasiados tutoriales con las animaciones, pero bueno, es que no... No entiendo sinceramente. Es algún tema de configuración más que las animaciones son malas. Ya habéis visto que funciona y no me ha dado error, ¿de acuerdo? Así de sencillo es. No quiero alargar más el vídeo porque es solamente esto. Y en el siguiente vídeo veremos ya cómo crear el avión para que se desplace de una zona aleatoria, del borde del mapa a otra zona aleatoria. Podernos dropear desde él. No haremos el tema de la caída con el paracaídas aún. Solamente caeremos, sin más. Ni siquiera va a haber daño por caída aún. Eso lo veremos en otro tutorial. ¿De acuerdo? Van a ser tutoriales cortos otra vez. Por fin. Porque pueden. Porque son temas pequeñitos. Sencillos. Apenas vamos a programar o vamos a programar scripts muy cortos. Entonces, en el siguiente tutorial veremos la zona segura. Os enseñaré un asset súper chulo para crear un efecto de tormenta guapísimo. ¿Vale? De tormenta de barrera. ¿De acuerdo? Y nada más por este episodio. Muchas gracias por verlo. Dale a like si te ha gustado. Suscríbete. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!